La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, en una carta pública a la presidenta Xiomara Castro, le pidió que renunciara a su cargo por las acusaciones que han sido presentadas en su entorno familiar en temas de narcotráfico. Sobre esto, el abogado Germán Licón enfatiza en que es congruente la petición porque como mandataria debe velar por el bien común del pueblo hondureño y no de intereses particulares, aunque sea de su familia. Porque al final ella va a responder por sus actos y creo que venir a dar luces de que va a haber una persecución a mansalva de todos aquellos opositores no es malo que sean llevados a los tribunales, pero yo diría que más bien ella se recomponga en el camino y desista de ponerle trabas a las solicitudes de extradición, a la ley que le da vigencia y que cambie su actuar. El abogado Jaime Rodríguez al analizar la situación señala que lo más conveniente es que la presidenta Castro siga el ejemplo del congresista Zelaya para que no se ponga en detrimento el Estado. De igual manera advierte que más personas deberían de dimitir de sus cargos. Si hubiese un poco más de seriedad por parte de las autoridades hondureñas, al igual que lo hizo el señor Carlos Zelaya, aunque pueda ser que haya otra motivación, también debería de haber más renuncias que es lo que el pueblo hondureño ha estado esperando. Porque ya no podemos hablar de que es un montaje, de que es algo inventado, el mismo Carlos Zelaya es confeso, él salió diciendo que efectivamente él había participado en esa reunión y la estrategia de él es decir que era una trampa que le montaron. En cadena nacional se esperaba una postura más ecuánime de la mandataria, sobre todo por lo mencionado en el tratado de extradición. Esto según el criterio de la diputada Ligia Ramos. Yo personalmente esperaba de lo que es la cadena nacional era de que ella dijera de que iba a retroceder en la denuncia del tratado de extradición, ¿verdad? Y sin embargo, no fue eso lo que vimos, sino que fue totalmente lo contrario. Definitivamente el discurso de injerencia y de soberanía se les cayó al ya ser público la vinculación de los familiares de ella en los actos de narcotráfico. En sumisiva a la presidenta Xiomara Castro, la titular del Consejo Nacional de Anticorrupción, Gabriela Castellanos, le reconoce y le indica que la permanencia como presidenta de la República no solo socava la credibilidad del Estado de Derecho, también perturba la paz y la seguridad de la población. Por lo tanto, su renuncia es más que necesaria. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Edi Romero.